Abuela me preguntó que cómo te está yendo Si sigues estudiando, si te sigo queriendo Y no, nunca olvidé tu peso Nunca olvidé tu mano Nunca olvidé tu pelo Porfa dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ame Y que no te llame Que no pase otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando baby así que Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ame Y que no te llame Que no pase otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando baby así que Que no te llame un tiempo para no tenerte en mi Y que no te llame un poco para no tenerte en mis planes Gracias.